Y finalmente el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió el silencio este martes y se refirió al triunfo de Luis Ignacio Lula da Silva de las elecciones presidenciales realizadas el domingo, asegurando que va a respetar la Constitución. Para profundizar en este escenario, nos acompaña a esta hora Paz Millet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Paz, como siempre, muchas gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días. A ver Paz, ¿cómo leer las declaraciones del presidente Jair Bolsonaro? Recordemos que el domingo había bastante tensión en términos de que no había ningún reconocimiento por parte del candidato Perdeón, en este caso el actual presidente. Pasan los días, luego está esta conferencia de prensa, secundado por distintos ministros, hasta el hijo, digamos que es parlamentario también, de Bolsonaro. Y finalmente él no reconoce directamente, no habla de Lula, de hecho ni menciona su nombre. Sí dice voy a respetar la Constitución, pero se refiere también a las manifestaciones que siguen en algunos puntos de Brasil. Bueno, hay varios discursos detrás de su discurso, ¿no? Uno, decir más allá de los cuestionamientos, voy a respetar la Constitución, pero no estoy conforme con el resultado. Lo otro es que va a desarrollar su fuerza política desde el Congreso, habla de que tiene una fuerza, un porcentaje importante del Congreso y que desde ahí va a desarrollar su fuerza política. Y inmediatamente cuando él termina, ¿no es cierto?, su ministro habla de que se inicia el proceso de transición. Pero también Bolsonaro es muy importante cuando hace referencia en medio de su discurso a que está de acuerdo con las manifestaciones, pero la manifestación es pacífica, que no respalda la violencia. Entonces da una serie de señales, de tranquilidades, en un proceso en que su silencio generó muchísima incertidumbre y se dio todo tipo de rumores. Entonces él, con su discurso, que es muy corto, que no aceptó ninguna pregunta de la prensa, en la práctica lo que está dando es la tranquilidad de que se va a continuar con un proceso regular, pero claramente deja presente el mensaje de que tiene una fuerza política muy importante con la que va a haber que negociar, ¿no? Es interesante esto, Paz, porque si uno ve el discurso, se escucha y también analiza lo que fueron las horas que se esperaba la declaración de Jair Bolsonaro, yo creo, por lo menos yo, de hecho, en su minuto pensé, bueno, aquí no va a reconocer el triunfo. Más encima había un estrecho margen entre uno y otro. Estamos hablando de 156, alrededor de 156 millones de brasileños que votaron, una diferencia un poco más de 3 millones. Finalmente lo hace distinto. Nos dice, esto fue un fraude, estoy poniendo palabras que en algún minuto se pensaron podían salir de la boca del presidente Jair Bolsonaro, pero el discurso finalmente dice, como que reconozco pero no reconozco, pero lo que tengo es una fuerza política que va a mantenerse durante todo el gobierno de nuevo presidente. Hay que leerlo de esa forma, ¿no? Muchos esperaban, aquí se va a acusar fraude electoral y podría ser bastante más complejo. Bueno, es que yo creo que las horas que mediaron entre el resultado electoral y el discurso de Bolsonaro, él tuvo diálogo con muchos actores que respaldaron su gestión y que claramente no tuvo respaldo para una posible acusación de fraude. Entonces, lo que le manifestaron seguramente desde ese bloque opositor, es usted ya logró consolidar una fuerza política, rescate lo que obtuvo en esta primera y segunda vuelta y posiciones desde el Congreso como una opción de recambio, una posible gestión. Pero claramente, en esas horas de silencio, él no encontró respaldo para una posible acusación de fraude. Claro, partiendo desde el tribunal electoral que el mismo día domingo daba como ganadora a Lula en este caso, o sea, ya desde la institucionalidad que el mismo presidente Jair Bolsonaro puso en duda y criticó en ciertas ocasiones de la campaña y antes de la campaña ya daba un pie para que de alguna manera se diera este tipo de declaraciones. Que uno diría, es bien ambivalente, pero dice, como yo estoy de acuerdo contigo, es un discurso, una declaración que tiene muchas declaraciones, pero si uno empieza a leer entre líneas y lo que se esperaba de esta declaración dice bastante y da cierta tranquilidad. Claro, uno hubiera esperado que al minuto ya han entregado los resultados como se da en las elecciones, se reconozca por parte del derrotado la victoria de quien ganó. Bueno, aquí era bastante difícil que eso sucediera de una manera habitual o regular, ¿no? Claro, porque él no se iba a asumir como derrotado. Claro. Y la verdad es que hay que ver entre líneas también el resultado, ¿no? Porque yo creo que no hay que ser, no hay que generar demasiada expectativa en el resultado del domingo. Fue el resultado estrecho y la opción que finalmente accedió al poder tuvo pérdidas muy importantes, como por ejemplo Fernando Haddad en Sao Paulo. No olvidemos que Fernando Haddad, cuando Lula estuvo detenido, fue el candidato a la presidencia, tuvo una muy buena votación y hoy es una de las seguras cartas para un gabinete de Lula da Silva porque no ganó en Sao Paulo, de ahí ganó un candidato de Bolsonaro. Entonces, Bolsonaro tenía elementos para plantear que no había sido una pérdida tan rotunda lo que pasó este domingo y rescatar algunas victorias. Entonces, él no se iba a asumir como derrotado. Aquí uno entiende, Paz, y para seguir por supuesto a la figura del ganador de esta elección, que Jair Bolsonaro va a seguir, uno entendería, muy vigente en la política activa y como referente de lo que es la oposición al gobierno de Lula. Es un actor fundamental. No hay que olvidar que Lula llega al poder con una coalición, con una coalición que él entrega ahora lo que es toda la transición a alguien del PSDB, que es Akin, y que va a tener que ceder muchísimo. Entonces, en ese momento, para obtener una serie de las políticas que él quiere llevar a cabo, que son políticas de largo aliento, va a tener que negociar con los sectores afines a Bolsonaro. Y eso, no podemos olvidar, Bolsonaro es un referente, ya demostró en esta elección que no fue un tema coyuntural, que no fue un aparecido, porque lleva muchísimo en política, y que logró consolidar una base de apoyo que quedó demostrada en esta elección. Entonces, él va a utilizar eso para ser un actor fundamental en la negociación de la próxima gestión de Lula-Silva. Claro, aquí el concepto ceder pasa en todas las democracias, por supuesto, pero cuando ves un resultado tan estrecho con un país tan polarizado entre dos opciones que son tan distintas unas de otras, los puntos de conexión, los puentes, es bien difícil. ¿Cómo se ve de aquí en adelante lo que va a hacer la administración desde ya las próximas semanas de Luis Inácio Lula-Silva, desde enero, de hecho, también marcando un cambio importante? Lo vamos a estar conversando en el panorama geopolítico regional. Pero desde Brasil, ¿se puede entender esos puentes? ¿Cómo, hasta cuánto se puede ceder con una figura como Lula que vuelve al gobierno? Importante también ese punto. Es un expresidente que vuelve al mandato. Vuelve al mandato, pero en condiciones muy diferentes a las que tenía antes. Antes tenía un precio de los commodities muy alto, tenía capacidad para hacer mucha gestión pública, mucha política pública en beneficio de la ciudadanía. Hoy no tiene, ¿no es cierto?, el margen tan alto. Pero aquí va a haber un tema crucial, que son los partidos del centro, los partidos bisagras, que son los grandes ganadores de esta elección, porque van a ser utilizados por tanto el sector de Lula como el sector de Bolsonaro en beneficio de sus propias políticas. Entonces, esos son los partidos que en la práctica más ganaron, los partidos bisagras, ¿no? Y en este sentido, va a ser una negociación permanente. Lula ha generado muchísima expectativa de volver a lo que antes fue, pero el escenario se le plantea muy distinto. Y el voto anti Lula hoy fue bastante más alto, por supuesto, que era antes, cuando no hay que olvidar que él salió con el 80% de la aprobación popular del gobierno. Claro, claro. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Ahora, en este escenario que describe Spad Millet, ¿cuáles serían las primeras, las claves o las primeras urgencias que debería abordar la nueva administración en Brasil, de Lula? Primero, la situación económica. Es un país muy dañado, no solamente, como yo decía, por la caída del precio de los commodities, pero también por la pandemia, por la política negacionista de Bolsonaro. Otra prioridad es avanzar en una agenda de reformas y una agenda valórica en la que hubo retroceso muy importante durante la gestión de Bolsonaro. Por ejemplo, se habla de crear un ministerio que haga referencia fundamentalmente a las minorías indígenas. Otro gran tema es el restablecimiento de puentes con el exterior, ¿no? La reinserción internacional del Brasil a nivel de multilateralismo, a nivel regional, ¿no es cierto? Por ejemplo, Bolsonaro tuvo una muy difícil relación con Argentina, un país vecino. Entonces, las prioridades son muy amplias para Luis Ignacio da Silva del primero de enero, pero también es importante ver cómo encuentran los fondos públicos, porque en el último tiempo Bolsonaro hizo muchísimas políticas, ¿no es cierto?, públicas en beneficio de la ciudadanía de subsidios que de alguna manera le ayudaron a obtener esta votación de primera y segunda vuelta. Entonces, hay que ver cuál es el escenario real con que se encuentra Lula da Silva. Eso es muy importante. Pasa con todos los gobiernos entrantes que la instalación tienen que de alguna manera, lo voy a graficar en algo bien simplista, digamos, pero pedir cuentas, hacer cuentas y arreglar cuentas muchas veces y eso evidentemente es el primer pie para desarrollar una agenda transformadora o de políticas públicas y de alguna manera son los temas que van a marcar, me imagino yo, los primeros meses de mandato de Lula, ¿no? Exactamente, la adecuación de la casa de alguna manera y plantear esta agenda transformadora que no se sabe hasta dónde va a poder llevar a cabo porque con el escenario que tiene en el Congreso no lo va a tener fácil para hacer reformas tan transformadoras, ¿no? Hay otro tema, por ejemplo, yo recuerdo el día domingo el discurso del presidente electo un punto bien relevante con respecto al medio ambiente y una crítica a la gestión de Jair Bolsonaro en términos de la Amazonía, ahí también hay un elemento que está muy de la mano con otros gobiernos de la región que van de esa mano a nivel internacional, no lo quiero dejar solamente a nivel de Latinoamérica, digamos. Bueno, hay varios temas, ¿no? Uno, la vinculación que ese planteamiento tiene, por ejemplo, con la figura de Petro, que Petro lo ha destacado muchísimo el tema de la defensa de la Amazonía, pero también con el tema internacional y la mirada muy distinta del Amazonas, ¿no? No hay que olvidar que hace algunos años frente a los incendios del Amazonas, Macron ofreció ayuda y Bolsonaro lo planteó como un tema de intervención interna y hubo un diálogo muy áspero entre ambos. Entonces, Lula lo plantea más como un bien público global, por supuesto, parte de territorio brasileño, pero no hay que olvidar que la Amazonas es uno de los bolsones de aire, ¿no es cierto?, de la humanidad y así se plantea las principales, ¿no es cierto?, normativas internacionales y desde este punto de vista aquí va a haber cambios sustantivos en lo medioambiental, tanto de trabajo conjunto en lo regional como también del posicionamiento del tema a nivel internacional de cara a que, por supuesto, está en curso todo el proceso COP, el acuerdo de París y hay una próxima COP pocos días más en Egipto donde va a haber definiciones muy claras hacia los gobiernos y también, por supuesto, hacia el gobierno brasileño. Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos esta mañana, que estén muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Gracias, Paz.